Héctor Beltrán Leiva, alias el H-Apóstrofe, líder del cártel de los Beltrán Leiva murió este domingo, a los 53 años, en el Centro Médico López Mateos de Toluca, en el Estado de México. De acuerdo con los primeros reportes, Beltrán Leiva sufrió un paro cardíaco por lo que fue trasladado al hospital. La Secretaría de Gobernación emitió un comunicado en el que confirmó la muerte de Beltrán Leiva. La Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional de Seguridad y el órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social, informa. El día de hoy, 18 de noviembre, alrededor de las 16 horas, falleció en el Hospital Adolfo López Mateos de la ciudad de Toluca, Estado de México, tras sufrir un paro cardíaco, el interno Héctor Manuel Beltrán Leiva, conocido por el alias del H. El Reo, con número de expediente 3889-16, se encontraba recluido en el penal federal número 1, altiplano, desde el 02 de marzo de 2016, donde enfrentaba un proceso federal por diversos delitos. Tras su fallecimiento, de inmediato se informó a las autoridades correspondientes para que se le realice la necropsia de ley y se dé aviso a sus familiares, para que efectúen los trámites correspondientes de entrega del cuerpo y se les dé a conocer, de manera oficial, los resultados de su muerte. Los hechos se registraron aproximadamente a las 15.07, cuando el encargado de la seguridad del penal reportó que Beltrán Leiva presentaba dolores intensos en el lado izquierdo del pecho, por lo que de inmediato médicos del Centro Federal le brindaron los primeros auxilios conforme a los protocolos. Al notar que no se recuperaba, las autoridades carcelarias decidieron trasladarlo, con todas las medidas de seguridad de atención a reclusos, al referido hospital donde, luego de ser atendido en el área de urgencias, los doctores reportaron su deceso. Cabe señalar que, en todo momento, Beltrán Leiva, de 56 años de edad, recibió la atención médica que requirió y que el personal del nosocomio así como del Centro Federal, agotaron todos los recursos clínicos a su alcance para poder restablecerlo.